Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. En este momento empieza su ya acostumbrado toque de queda de todos los domingos. Por aquí, por Canal América, Optimum 10-14 y en la República Dominicana, Telenol 3-4307, allá en la República Dominicana. Mientras tanto aquí ustedes van a disfrutar del mejor canal, la mejor visión que pueda tener el canal alguno, Canal América, en High Definition, señores. Este canal nació como Jesucristo, con mucha suerte. Yo le doy la gracia, porque es una orden de él que le dé la gracia a todos ustedes por permitirme llegar a sus hogares a través de Canal América. Le doy la gracia a todos mis hermanos, a mis amigos, que hoy domingo van a disfrutar de uno de los mejores programas televisivos que se da en Canal Alguno. Por aquí, 10-14 de Optimum. Señores, y le voy a decir que tengo que darle la gracia a todos ustedes, porque realmente ya caímos en la recta final de este año, estamos en noviembre. Ya la Navidad está en el doblar de la esquina, cumplimos ahorita otro dos añitos aquí con ustedes. Y le doy la gracia por esa amabilidad que ustedes han tenido con Asiva el Mundo. También a mis auspiciadores, tanto American Base, una de las mejores bases aquí en la Ciudad de Nueva York, a la X de mi hermano y amigo Manuel Fernández, a Damián Rodríguez, a mi amigo y hermano Jaime Vargas, y a todos aquellos loculados de Sibaumí, que también están en este programa. Le damos la gracia, porque al menos lo exhibimos en nuestro espacio. Y a todos ellos, como conjuntamente a todos ustedes, que se deleitan con este espacio toda la semana. Muchas veces estamos en actividades que no podemos llegar a tiempo, pero ustedes gozan de su espacio como sea. Y antes de empezar, como siempre, vamos a darle la gracia al Todopoderoso, al hombre que nos trae aquí, al que nos da bendiciones, al que derrama bendiciones en mi hogar, al que cuida a mis hijos, a mis hijas, a mis familias, a mis nietos. Por qué no a mis amigos y al director también, que derrama muchas bendiciones aquí en estos bellos estudios de Canal América, que es mi padre querido, mi padre celestial, el que cuida de todos mis hermanos del volante, bodegueros, por qué no, las damas que están en los restaurantes y en los salones de belleza. Derrama muchas bendiciones, señor, en todas esas familias que no conozco. Y al mismo tiempo, dígale que empieza el número uno. ¡Así va el mundo! Señores, empezamos como siempre con la ciudad de New York. La ciudad que dice el alcalde, Bill de Blasio, pónganmele los teléfonos a Bill de Blasio ahí, señor director. Que esta ciudad está en calma, que esta ciudad no tiene nada que temerle a nadie, porque el crimen ha descendido bastante en esta ciudad. También el rebú que tienen los demócratas con Papa Trump, que tienen a Estados Unidos en Acua, con tantos ataques que los demócratas le han infrigido a Donald Trump, simple y llanamente por no permitirle que vuelva cuatro años más. Han llegado tan lejos hasta de espiarlo a él mismo. Y yo no sé dónde van a llegar con esto del impeachment, porque ellos saben que no van a llegar a ningún lado. Ellos entienden que no van a lograr nada. Y se han pasado cuatro años de esta administración con la trama rusa y ahora con la trama de Ucrania. Yo no sé hasta dónde van a llegar los demócratas con hacerle la vida difícil a Papa Trump. Y ellos saben que simple y llanamente es un bulto lo que están haciendo. Mientras tanto, el rubio de oro sigue creando leyes que no fue él que las creó. O sea, son leyes que estaban ahí. Ahora, esta semana, han metido a uno de los ex-asesores del preso, sin razón, ¿eh? Porque él tiene derecho a que Donald Trump lo saque en una amnistía navideña y se quedaron ustedes con el sombrero puesto. Y el señor dijo que eran perdiendo su tiempo que estaban. Primero, yo creo que el Partido Demócrata debe ponerse de acuerdo en lo que ellos tienen que hacer para buscar un candidato que dé como resultado poder derrotar a Donald Trump, que no lo tienen. Primero, el Partido Demócrata tiene que ponerse de acuerdo qué va a hacer el Partido Demócrata porque no tiene liderazgo y hay ahora tres tendencias que se están batiendo por coger el control de ese partido. Por lo único que yo siento lo que está pasando aquí en Estados Unidos es por los que habitamos que de una manera u otra sufrimos los embates de esa política anárquica del Partido Demócrata contra el presidente Donald Trump. Primero, esto es lo que hace que lo motiva a él a crear más leyes, a implementar las leyes, porque esas leyes fueron creadas por los demócratas, no fue creada por el Partido Republicano. Y otra cosa que motiva más a los mismos republicanos a demostrarle a los demócratas que ellos tienen que ser más implementarios en su política de desastre que tienen con este país. Miren lo que está pasando aquí en New York. Hay una política de desavenencia entre el policía y el alcalde. No hay respeto de ninguno de los dos bandos. Hay un vandalismo tremendo aquí y la misma policía que se ha motivado ahora para que se ponga más fuerte. daba pena ver en un mencionado de debate que hubo en televisión a un concejal cuando le hacían la pregunta además decían no porque la policía se impone porque la policía es ruda y al mismo tiempo enseñando un video donde tres muchachos con lata de agua tirándole el agua por encima de la cabeza al policía. Los otros empujando a los policías entonces si le quitan esa fuerza ese respeto al policía se embromete a la ciudad una ciudad multietnica con diferentes tipos de ideas oiga lo menos que puede hacer la policía es ser un poco ruda porque eso es lo único que vale la pena en esta ciudad a lo único que la gente le tiene miedo es al policía y a la hora que le quitan ese respeto esa intimidación que hay se jodió en Nuevo Lloro dígalo duro se embromó esta ciudad se embromó porque ustedes ven como está aquí que ya la ambulancia suena y los policías de Italia quieren moverse en su carro y gente provoca miren lo que pasó ahora la semana pasada como 15 motoristas rodearon un carro policial porque un policía se desmontó a ponerle orden al otro y no lo querían dejar salir ese es el respeto que le tienen a esta ciudad cuando ya el policía no intimida al delincuente que va a pasar con nuestra ciudad vamos a dejárselo ahí a Billy Blasio que quiso ponerlo demócrata mejor que nunca mirenlo ahí a Billy entonces ustedes entenderán que así en una ciudad desarrollada como esta no se puede no se va a poder convivir en paz por otro lado tenemos señores que una muchacha de colores trayó a su hijo contra la puerta contra el techo de su casa o mejor dicho de su apartamento porque este niño se parecía a su papá la verdad que a dónde va a llegar esta sociedad mírenla ahí esta joven mató a su hijo con un estrujón que le dio un fujetazo que le dio contra la pared mira que es una santa ella una santita esa es la conducta que el el alcalde quiere que se tenga aquí contra este tipo de personas ayer o antes de ayer el viernes un grupo de jóvenes otros volvieron a tirotear aquí entre las escuelas donde resultaron dos heridos y no pasa nada aquí en la hermosa ciudad de Nueva York aquí no pasa nada eso eso es una escena de cine es una escena de cine entonces señores que va a pasar con nosotros los ciudadanos y a pie los que vivimos trabajando para pagar impuestos que nos tienen intimidados ahí murió un señor porque un un tigre de esos desaprensivos le dio que cantó a Linda por robar un celular al estilo Santo Domingo pero hay si la policía agarra ese tipo y ese señor se resiste al arreto y le aplican una yugular o una doble en eso y por consiguiente tiene problemas de elementos no la policía hay que meter la presa también pero no saben la delincuencia que está cometiendo el señor el caso es señores que tenemos obligatoriamente que tratar de volver a como era la ciudad de Nueva York en esos años de Julianis y Michael Bloomberg había respeto había temor de la de los delincuentes contra la policía estos y otras cositas en el próximo segmento Atención New York Kiss Car Service te simplifica la vida y ahora te informa sobre nuestra nueva aplicación para teléfonos inteligentes solo tienes que descargarla elegir tu ubicación y destino y de inmediato una de nuestras confortables pasará por ti además aceptamos todo tipo de tarjetas de créditos viajamos a todos los aeropuertos del área las 24 horas tenemos oportunidad para nuevos servicios de minivans y mucho más descarga nuestra nueva aplicación ahora no esperes más o solo marca el 718 733 1111 Kiss Car Service tu conexión con la excelencia y recuerda si no tienes este loguito no lo pongas en el carrito es tiempo de renovar tu seguro recuerda amigo taxista tenemos 44 años dando servicio a esta comunidad el taxista y la industria del taxi ha sido siempre nuestro mejor amigo necesito que deje ver tu póliza déjanos ayudarte recuerda nuestro número de teléfono 212 923 4040 no te olvides de llamarnos y venir por nuestras oficinas porque de ahí depende con el precio mejor seguro te esperamos judy y jaime vargas broker 1286 de san nicolás avenión entre las calles 174 y 175 en manhattan te esperamos la base de taxis la base de taxis que todos prefieren es american con 45 años en el mercado del liberty american te ofrece el servicio de transportación médica con lector de tarjetas de crédito en cada una de sus unidades en su base tiene el release stand para comodidad del taxista y con la aplicación limousis puedes pedir tu taxi en lo que canta un gallo base de taxis american 718 665 7777 base de taxis american bien señores seguimos con el número uno de aquí de la de la televisión especialmente los domingos queremos darle la gracia como dijimos ahorita a mis hermanos de de Diplo Radio Dispatcher a José Ortiz y queridísimo amigo que de un hombre que ha llegado donde ha llegado por su decencia y honestidad a también a mi hermano y amigo Daniel Genérez de Kiss Carl Selby valga la creación que es Ortiz es el presidente de American Base y a Manuel Fernández de la ahí en el 1160 de Sonnen Boulevard señores y dentro de la delincuencia que arropa la ciudad de Nueva York ahí en el Alto Manhattan a un joven que paseaba con sus dos hijos dos desaprehensivos lo mataron a tiro la verdad es que ya esto de que uno se sentía seguro aquí no sabemos exactamente cuáles fueron las causas ni las razones por lo que se mató mataron a este joven pero con sus dos hijos dentro paseándolo ahí en Inwood ahí en Inwood por otro lado lo que está pasando en Venezuela parece que llegó aquí ya a la ciudad de Nueva York y los venezolanos comenzaron a protestar aquí y al parecer en Venezuela también hoy allí en el Guaidó promovieron una una marcha y yo creo que el pueblo venezolano para poder emprender la marcha o sea restaurar su su democracia debería estar más al tanto y cogerlo más en serio miren lo que está pasando ahí en Chile lo que está pasando en 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 Bolivia estos dos pueblos se han tirado a las calles en busca de restaurar de traer la democracia la verdadera democracia no el vandalismo democrático poco o mucho nuestro queridísimo hermano Evo Morales quieras o no se cedió y cuando usted se cede eso es lo que pasa usted crea de gaste con su figura usted debió haber hecho lo que otros presidentes han hecho al menos poner un títere y no usted quiere imponerse hoy no hay razón para que el pueblo bolivariano pueda agradecerle a Evo todas las cosas buenas que hizo porque Evo mismo lo pisoteó Evo mismo lo tiró por el piso en un eventual referendo de años atrás le impedió a él que volviera a reelegirse y él lo violentó esto causó toda la problemática que está pasando en Bolivia pero no tanto eso Evo a sabiendas de que tenía el las elecciones perdidas por más ganada que diga Evo nadie se lo va a creer de que él iba alante o podía haber ganado este conteo electoral hoy van ya por 10 la muerte que ha se ha desatado en Bolivia por por la falta de reconciliación entre ambos bandos y libremosle al señor de que esto allí no se convierte en una guerra civil porque los indios que se dicen que son muchos están fuera de control y el pueblo la otra parte del pueblo no quiere nada con política de Evo Evo dice dijo a hoy que él va a volver a Bolivia yo le aconsejo a Evo que siga comiendo tacos ahí en en México Evo come mucho taco en México ponte fuerte para que no te pase lo de camaño que dijo que volvía hasta con la bota pueta pero iba a morir en República Dominicana y murió lo mismo está pasando en Chile señores en Chile la situación está difícil y la verdad que no se sabe lo que realmente quieren los chilenos porque Piñeira que ya fue presidente otra vez no era que estaba haciendo un mal gobierno pero se dice que hay reivindicaciones que no le han llegado al pueblo al estilo República Dominicana que eran ficticias las noticias de que Chile tenía una economía por la cumbre que todo era mentira que en Chile todo estaba color de rosa y ahí se ha llegado al extremo de que la hija una de las hijas de Pinochet o una nieta le entraron a golpe en una tienda ahí ven ustedes de todo lo que está pasando en Chile de que la meca de la civilización de Latinoamérica y creo que nosotros los dominicanos estamos dando más muestras de civismo que cualquier paisito de estos de América Latina la verdad que sí con todo y lo pillo que hay en nuestro país hemos dado muestras de civismo y de democracia miren miren este vandalismo allá en Chile lo mismo está pasando en Hong Kong miren como está México incontrolable entonces realmente no se sabe qué va a pasar en América Latina de seguir esta esta tendencia de falta de gobernabilidad que tienen los países centroamericanos y del Caribe y Latinoamérica en general qué se va a lograr en Venezuela con esta marcha que está pasando ahí en Venezuela qué se va a poder lograr si el pueblo venezolano quiere de verdad crear el derrocamiento de Maduro que se dice que hasta ahora estaba pacífico Venezuela va a tener que hacer emular a los chilenos y a los bolivianos y hacer lo que está diciendo Guaidó hoy que de hecho sea de paso no ha hecho nada realmente por enfrentar a Maduro en el terreno de las calles ¿por qué? porque este señor ahora que está comenzando a llamar a los militares a que no golpeen su pueblo pero yo les voy a decir una cosa en la República Dominicana para los años del 65 estaba consciente el militar porque el militar le más obedece orden y le gusta tirar tiro y usted tiene que poner unas cuantas vidas para poder conseguir lo que la generación viviente y la que vengan puedan disfrutar que es una democracia si no hay si no se arriegan una o dos o tres o una docenita de nada va a valer todo lo que ustedes hagan porque va a seguir montado en el palo el hermano Nicolás Maduro esperemos a ver realmente que va a pasar en estos tres polos de Latinoamérica que hoy en día no gozan de la paz ni la tranquilidad está más Venezuela Chile Bolivia y también Argentina la situación está rojo vivo ahí tenemos la llamada de Evo Morales desde México adelante Evo buena si buena buena dígame mi hermano de donde me llama oye yo me llamo de aquí de Elbron y quiero preguntarle algo si que tengo una inquietud ay que bueno si aquí no se votó en la en la en la en la congresional como es posible que haya un diputado que va a ser elegido diputado aquí en aquí en Nueva York no se no puede salir ningún diputado nadie puede salir electo usted no cree no yo lo que creo que usted está fuera de tema porque el tema que estamos tratando en Latinoamérica que usted habla del diputado de ultramal ok ok si ok en Latinoamérica le voy a tratar ese tema en Latinoamérica óigame mi hermano hay una convulsión pero le han tirado porque no quitamos en Nicaragua en Ecuador en esos países donde hay la la corrupción y en Dominicana que está tirando para el comunismo y no acabamos con eso porque el comunismo no resuelve nada en ningún lado en ningún lado esto es así muchas gracias muchas gracias por su llamada la verdad señores que la situación de Latinoamérica está sumamente difícil y también en el Caribe en el Caribe lo que está pasando en en Haití no se dice nada de lo que está pasando en esto en esto en los demás países del continente lo que yo no me explico qué está pasando con las Naciones Unidas que va en socorro de otros países rápidamente y no va en socorro del pueblo haitiano que busca las Naciones Unidas con no intervenir inmediatamente en Haití cuando allí no hay orden allí no hay nada que la República Dominicana controle ese problema nosotros no podemos hacernos cargo de esa problemática haitiana hay mucha pobreza en nuestro país eso le corresponde a las Naciones Unidas y se corresponde que las Naciones Unidas amonete a todos esos líderes internacionales que motivan todo esto de fachate que está pasando en Haití como a los Clinton al mismo Barack Obama a los presidentes y a los líderes de Francia y Canadá porque ellos motivan esta pugna que hay ahí en Haití y para donde los haitianos quieren agarrar es porque está cerca es para la República Dominicana que también tiene problemas que también tiene problemas entonces yo pienso que se ha dilatado demasiado las Naciones Unidas con tomar carta en esta situación de Haití que no hay control no hay orden porque al menos en Bolivia y también ahora que también volvieron los chichimecas de ahí de Ecuador a volver a imponérsela al presidente entonces hay que ver de donde salen todas estas situaciones difíciles que tienen estos paisitos y las Naciones Unidas además deliberando en discurso Baladí nosotros hacemos un llamado desde este programa que es la mezcla de los programas de Latinoamérica también así va el mundo de que las Naciones Unidas la ONU tome el control de esta situación antes de que se le vaya de las manos ahí está el secretario general de la ONU buena sí buenas tardes líder dígame usted líder pero con respecto a nuestro país mirando la situación que hay en Haití usted ha visto al presidente dominicano hablando diciendo algo no lo he oído no no porque el presidente dominicano pasa que es un presidente de pago él no habla ni dice nada él no nos representa a nosotros los dominicanos ese presidente no nos representa a nosotros pero tampoco los partidos de oposición nos representan sí pero el dominicano va a venir la candela que va a venir va a venir grande porque hace tiempo que el PLD está empujando al país a una guerra civil con el abuso que tiene gracias por su llamada señores ahí está la próxima llamada adelante Evo dígame sí quiero opinar acerca de como dice él dice los paisitos estos quiero que sepa que Bolivia es el productor legal natural más grande que tiene Sudamérica sí eso no es un paisito como dice ese que está hablando ahí ok y viva Evo gracias por su llamada Evo señor ahí está Evo llamando otra vez buena buena caballero dígame que tú que tú crees que va a ser el vico porque el vico se quiere quedar allá allá va a ser un río pero porque allá hay más más que gente y cuál es el vico el vico de Amino Medina es el mazo nomás le llame así al vico digo al al presidente es lo que no ha hecho nada por el país es lo que se ha robado por dinero lo tienen guardado y un tipo con una su mamá se robó por todo el mundo y usted quiere que haga el vico por Chile y Bolivia de eso vamos a hablar ahora en los próximos 25 minutos yo espero que el país y nosotros lo pensemos positivo porque estos dos delincuentes no pueden quedarse ahí porque ellos me vendían a la mañana por dinero gracias mi hermano por su llamada ahí está la próxima ahí está Danilo llamando no 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 me voy a confundar con esa gente después me voy a dar un cáncer Lesajuyo por Dios Lesajuyo como está usted buena tarde mire yo lo estoy llamando Lesajuyo para que usted me analice a esta gente del PRM que son gente que ellos tienen como un aire una cosa que es un triunfalismo que ya ellos están pidiendo los sacos para beber wiki para celebrar yo le digo a muchos amigos míos del PRM que tienen que hacer tienen que bajarse a trabajar duramente la política para ganarle a este hombre y a mí lo pedieron maquiavélicos y en una hora se gana una elección el costumbre de experiencia usted lo sabe entonces yo estaba hablando ahí de una carta que mandó la hija de Hipólito Magía la secretaria del PRM que está como discutada con las negociaciones que se han hecho con Leónel Fernández como que hay un discutico interno que no ha salido fuertemente porque está casi explotada eso Hipólito no está de acuerdo con eso y la hija de Hipólito también no está de acuerdo con eso entonces diga usted la secretaria del PRM en contra de eso cambio y fuera hermano analícenme eso por favor analícenme eso la verdad señores ahí está la próxima ahí está Carolina de la república buena buena dígame usted ¿cómo la va? estoy curioso es Luis Rosado aquí del Bronx Luis adelante fíjate fíjate las Naciones Unidas las Naciones Unidas no dicen nada de la cuestión de Haití porque es que ellos de hace tiempo le quieren tirar le quieren tirar el problema a la república dominicana o sea ellos ahí estamos de acuerdo le van a meter más de 2 millones con el chistecito le van a meter más de 2 millones allá nomás a la república dominicana ¿cuánto? más de 2 millones más le van a tirar con el chistecito a la república dominicana ojalá que ya cierren con eso con 2 millones más ok gracias gracias por su llamada ahí está Yanbalán Rodríguez llamando buena aquí del Bronx adelante digo una cosa eso es la hija la hija la hija de Hipólito nadie la conoce Hipólito es un traicionero ya que vengan que no cogieron el dinero ellos dos son bandidos son dos bandidos no llegó aquí lindo ya ya pero no ofende una dama pero y que ahí está Hipólito llamando para defender su hija adelante papá Hipólito aló ¿cómo estamos? bien bien Henry Tavera por aquí adelante Henry mi hermano y mi amigo estamos bien gracias a Dios dígame Henry a dónde vamos a llegar con Hipólito Carolina y Luis si estamos estoy escuchando ahí más o menos la situación que tenemos en el PRM que hay yo creo que hay una mala interpretación tanto lo que dice la compañera y amiga Carolina Mejía como lo que expresa también el propio presidente Hipólito Mejía en cuanto a Carolina hubo una reunión del comité perdón de la comisión política nacional esa comisión política decidió las alianzas y aprobó la alianza con la fuerza del pueblo pero Henry 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 yo creo que en esta fiesta de macos y cacata que no se sabe quiénes son los macos ni quiénes son las cacatas creo que el que más ha salido perdiendo va a salir el PRM y el entranjuramiento que le han hecho a Hipólito no mira mira el propio Hipólito Mejía dice que no está de acuerdo y yo estoy de acuerdo o sea yo creo que entiendo lo que él dice yo no estoy de acuerdo con esto y esto igual dice Carolina no estoy de acuerdo con esto y esto pero también dicen que fue una decisión del partido y que ellos lo aceptan incluso el propio Hipólito Mejía creo que hoy ayer acaba de decir y aclarar a la vez de que independientemente de que él piense una cosa u otra él va a participar y que va incluso que si tiene que reunirse con Leónel Fernández se reuniría pero Henry primero está primero está oye bien nuestro enemigo común ahora mismo nuestro enemigo común ahora es el PLD y el gobierno gracias Henry por tu llamada señor ahí está la próxima buena bueno de aquí del Bron adelante Bron tan se ha dicho el Bron Leónel y Abinader tienen que unirse tienen que unirse para que quiten a Danilo de ahí del poder porque si no se unen no van a sacar a esa gazapata de ahí del nacido gracias gracias por su llamada vamos al cambio ahí está la próxima buena 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 le llama Evo Morales dígame Evo Evo Morales de allá de Bolivia si está comiendo mucho taco usted Evo oiga lo que le voy a decir si allá en Santo Domingo para sacar para sacar el PLD de poder hay que unirse todo porque es una mafia grandísima mire Evo 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 déjeme decir una pregunta pero Leónel además tiene 15 días que salió del PLD permiso eso le voy a decir Leónel estaba cosechando ese partido no es de ahora hace mucho porque de un día para otro usted no va a coger un poder pero y tampoco de un día para otro no era para tenerle tanto cariño a Leónel en el PRM no eso le enamoraron gracias vamos al cambio pero el permiso yo le voy a decir algo allá falta una fuerza fuerte que ya usted se imagina el PSN ese que va a hacer sobre todo gracias por su llamada vamos al cambio señor director atención New York Kiss Car Service te simplifica la vida y ahora te informa sobre nuestra nueva aplicación para teléfonos inteligentes solo tienes que descargarla elegir tu ubicación y destino y de inmediato una de nuestras confortables unidades pasará por ti además aceptamos todo tipo de tarjetas de créditos y viajamos a todos los aeropuertos del área las 24 horas tenemos oportunidad para nuevos chocones servicios de minivans y mucho más descarga nuestra nueva aplicación ahora no esperes más o solo marca el 718-733-1111 Kiss Car Service tu conexión con la excelencia mangú con cebolla salami checo y queso y le pones longaniza si va a omit te la mereces deliciosos sandys con jamoneta Don Pedro con cibao chicken o cibao turkey bread la viola indubeca pavo la mearen y eso su a su salami con indubeca premium para hacer una yuquita con salami del fuego unos ricos tacos en la línea vermes porque me gusta a mí porque te gusta a ti cibao mi province 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tienes este loguito no lo pongas en el carril es tiempo de renovar tu seguro recuerda amigo taxista tenemos 44 años dando servicio a esta comunidad el taxista y la industria del taxi ha sido siempre nuestro mejor amigo necesito que deje ver tu póliza déjanos ayudarte recuerda nuestro número de teléfono 212 923 4040 no te olvides de llamarnos y venir por nuestras oficinas porque de ahí depende tu mejor precio tu mejor seguro te esperamos judy y jaime vargas broker 1286 de san nicolas avenión entre las calles 174 y 175 en manhattan te esperamos la base de taxis que todos prefieren es american con 45 años en el mercado del liberty american te ofrece el servicio de transportación médica con lector de tarjetas de crédito en cada una de sus unidades en su base tiene el release stand para comodidad del taxista y con la aplicación limousis puedes pedir tu taxi en lo que canta un gallo base de taxis american 718-665-7777 base de taxis american bien señores aquí estamos con el número uno de la radio y la televisión la verdad señores vamos a hablar de la república dominicana lo que tuvimos conversando ahora con ciertos hermanos que nos han llamado para exponer sus juicios acerca de la alianza del PRM y leonel fernández leonel fernández creo que en esta alianza allá en nuestro país la gente logra tener asumir una postura muy difícil que es la de la pasión señor director vamos a ver una discusión del pachai se le dio valga por leonel y danilo hoy ayer se dio ahí ahí va miren atención muchachitas bienvenido Villalta Gracia el pueblo el pueblo bienvenido Villalta Gracia a este centro psiquiátrico el pueblo que te traicionó y que tú se lo has dado todo el malo eres tú el malo eres tú que sigue con tu vida gracias y a ti y a ti nadie te va a traccionar y se vendieron por dos mil pesitos por un voto oigan quien habla el mejor salario del palacio es un locutor mirenlo ahí a donde no te perdono que coja Villa Altagracia en tu boca Gonzalo y le prometí cruzando el nueve cruzando el nueve del aduante dije dios mío no quiero buscarme una vaina con la mamá del pachá pero es imposible ya señores eso es para que ustedes vean donde llegan las pasiones en nuestro país Sergio Vargas y el pachá que siempre han dado esta clase de show en la televisión ya el pueblo dominicano no merece respeto señores porque yo no veo un programa de esa magnitud donde se me violenten mis derechos aunque yo quiero ver a un cantante y lo que se habla es de política entonces hoy el PLD no sirve para Sergio Vargas ayer era el mejor partido pero y en quien creemos en nuestro país y lo mismo está pasando con la salida de Leonel Fernández y el PRM creo que se han desbordado mucho la pasión hasta tal grado que uno de los diputados del PLD de la fuerza del pueblo que ese diputado era del PLD allá los partidos van a tener que firmar un acuerdo con los diputados los senadores y los síndicos de que esa candidatura no es de la persona que la personaliza esas candidaturas son del partido y si alguien decide irse del partido la candidatura se queda ahí no se la lleva para otra organización yo lamento que allá haya tanta democracia en nuestro país hasta tal punto que estos dos gallos que ustedes ven ahí han violentado la 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 voluntad la voluntad del PRMista porque no es verdad que Leonel va a trabajar para para Luis no Leonel no va a trabajar para Luis por algo quiere Leonel Fernández que lo habiliten pero yo no sé a dónde llega la sabiduría de mi hermano Luis un candidato ganado un candidato que no necesita ayuda y es tan así que no hay buena fe en Leonel cuando Leonel abriendo la compuerta le quitó al partido reformista de su lado para que no se adhidiera al PRM tiene al BID tiene el bloque tiene un sinnúmero de partido mucho más fuerte que lo que tiene el PRM pero se están irrespetando porque hay uno de los diputados de la fuerza del pueblo le dijo se llenó la boca de decir que Hipólito había desfalcado Telebanco y yo creo que eso es un irrespeto porque primeramente usted está buscando una alianza con un proyecto político con otro proyecto político y con un candidato y un líder que tiene un porciento de esa organización política y es verdad que Hipólito al cual yo no defiendo su gobierno no fue tan hermoso pero al mismo hubo un poquito de transparencia con su gente se han arrastrado los peledeítas ahora para la fuerza del pueblo los que Luis ayer atacaba que decía que no volvía a haber un gobierno como el de Lionel y hoy es un santo electoral y como se explica eso lo que queremos es desentar el cambio lo que queremos es darle transparencia al cambio no puede haber transparencia con el pasado que tiene Lionel y su gente no puede haber transparencia o que me lo explique Luis que me llame y creo que Hipólito lo que ha sido muy político pero no está de acuerdo con esta esta unidad ahí está Hipólito señor director Adelante Hipólito Buena Buenas noches Nelson Julio Buenas noches mi estimada con quien tengo el placer Mi nombre es Hortencia de Brown Adelante Hortencia Estoy llamando para opinar para darle un consejo a Luisa Binader Dígamelo Luisa Binader tiene que tener mucho cuidado con Lionel Lionel te lleva a tu madre para ganar y si él no abre los ojos se va a embajar porque ahora mismo en Jaina dicen que no tiene ningún voto por todas las cosas que Lionel le hizo a ellos todo el mundo tiene opinión mala porque no va a ser un buen gobierno si va a ser así Muchas gracias Estoy de acuerdo con usted muchas gracias la verdad que en estas negociaciones por más que se quiera porque ahora viene la alianza municipal y luego la alianza la alianza congresional si no es que la junta habilita a Lionel porque si de habilitar a Lionel pasó el palé para Luisa Binader ahí está Luisa Binader llamando buena adelante Elba Reyes aquí del Bron dígame Elba a Danilo es que hay que matarlo con toda esa gente están en echar gasolina y quemarlo coño todo allá y es por la buena por la marcelona una terrorita uy que terrorita es esta Virgen de Alta Gracia ahí ahí está Luisa Binader llamando buena caballero dime mira lo que hay el Lionel tiene que estar preso y Danilo Medina y Lionel y Polito y Polito tenía que meter preso a Lionel y no hubiera existido el PLD eso se lo debemos a Lionel entiendes porque desgraciadamente ellos le vendían el aire maldiado y allá lo cae mucha droga y mucha delincuencia que es lo que Danilo y Lionel lo ofrece tiró 3 años ahí metido y no hizo nada por el país bueno el señor y allá el que va a gobernar va a ser Ramfi Trujillo y ellos no quieren que pase porque es el que lo va a meter preso ¿cómo entiendes? gracias por tu llamada Ramfi ahí está Ramfi llamando que quiere opinar también adelante Ramfi aló buena tarde buena tarde ¿quién? Eduardo adelante Eduardo yo le voy a decir algo ¿qué? yo le voy a decir algo a Ramfi a Ramfi le ha convenido este macuteo que hay ahí porque ahora después le han ido para Ramfi lo de Abinadí se ha ido para Ramfi y lo de Lionel se ha ido para Ramfi pues usted no lo sabe no, no lo sabía ¿no? y también yo quiero que usted haga una encuesta de los tres más grandes que Ramfi pide un debate y solamente hay una persona que ha dicho que así que va después más nadie en el debate que se sabe lo que quiere en el país y también no dejar que quiten la bandera de el escudo de la bandera gracias por su llamada mi hermano Ramfi señores ahí está la próxima señor director buenas tardes buenas tardes el bron ¿bien? estel del bron estel adelante estel estel mira esa gente tanta que hablan de Ramfi de Ramfi de Ramfi no va a hacer nada tanta baba que hablan mira para un debate de Lionel y de Rafael Lionel se lo lleva aquí en Nueva York estel no es por nada aquí son muy Lionelistas estel ¿cuál es su partido? estel ¿cuál es su partido? yo soy de 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 Abinabel pero te digo que Abinabel y eso que no se va el Rafi no va a pasarse ay ay estel está hablando no está hablando la verdad estel yo creo que se le da a Nilo póngame la próxima señor director señores yo lo único que puedo decir de este programa darle un consejo a Luis mire Luis este conteo electoral del 2020 lo tenía ganado Alejo Alejo y ahora Danilo Medina para él poder ganar esta elección tiene él que habilitar a Lionel y de habilitar a Lionel no es verdad que Luis va a llegar segundo del PLE de ahí está la próxima señor director creo que es Ramfi buena adelante Bron a Danilo y todos sus funcionarios vamos a llevar los cosas para en detrás el Chapo Gumán que no vean el sol nunca en la vida que son unos narcotraficantes la respuesta más grande está en Santo Domingo y ellos lo tienen los funcionarios y Danilo gracias por su llamada mi hermano Delbron señores la verdad que la situación política en la República Dominicana está difícil si se habilita a Lionel habrán tres fuerzas políticas y otra fuerza pequeña compitiendo como la de Moreno y otros equipos de partiditos y una noticia que se va a dar a partir de mañana de otro nuevo candidato que va a salir a redir político donde se anuncia posiblemente que hay un desprendimiento masivo del PRM así que creo que en esta batalla de darle y de buscar para derrotar al PLD pero eso Lionel es más de lo mismo y él duró 12 años Danilo 8 quiere decir que quien dio mucho dolor de cabeza ya fue Lionel no fue Danilo porque el mismo Danilo dijo que Lionel le entregó un maletín lleno de recibo sin Loma Miranda sin Barrigol y sin Las Cordes todo eso agradecanselo a Lionel señores no hay tiempo para más el próximo domingo cuando su reloj marque las 5 sintonice el número 1 Canal América y 1014 y ahí estará Nelson Julio Rodríguez y así va el mundo hasta el próximo domingo chau